Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Shaddai TV en casa. Hoy quiero abrir el programa contándoles que el día 19 de julio tuvimos nuestros grados en los técnicos de cosmetología y realmente quiero darle todo el agradecimiento a esas personas que hicieron que este evento fuera posible. La señora Amada Quevedo, don Hernán Gómez, representantes y dueños del instituto se lucieron con este magno evento. Felicitaciones a todas nuestras graduandas y a nuestros graduandos y en especial también agradecimientos totales a todos nuestros docentes, nuestro cuerpo administrativo que estuvieron pendientes de todos y cada uno de los detalles. Hicieron posible que este evento se hiciera realidad. Sin duda alguna, muchas, muchas gracias y de nuevo felicidades para todas nuestras graduandas y graduandos. Hola, hola, hola. Bueno, doña Amada, felicitaciones. De verdad que el evento tan bonito, otra promoción más que usted saca adelante. El Instituto Técnico Shaday cada vez va cogiendo más fuerza, orgullosas de trabajar en una institución como esta, en donde no solamente es la parte económica, sino el amor, la calidad, la educación que nos brinda a diario. De antemano, felicitaciones, doña Amada y muchas, muchas gracias. Felicitaciones a todos mis docentes, a todo el equipo, pero hay alguien que merece primero la gloria y la honra a Dios, pero Joana, tú te pusiste al frente. Eres una verdadera líder, ¿por qué? Porque te funcionó el equipo. Ayer todavía estaban trabajando hasta las una de la mañana en Shaday y yo entraba a las cámaras y ustedes todavía estaban trabajando. Eso es pasión, eso es amor, eso es compromiso, eso es tener la camiseta puesta. Primeramente, a darle gracias a Dios, gracias a este equipo magnífico de Tele Envigado, señor Grimaldo, equipo, gracias, quiero decirle a Dios gracias, porque de las, la palabra se cumple, la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Y este evento de hoy, después de tantas adversidades, de tantas luchas, precisamente por la pandemia, hoy estamos graduando 40 niñas de 5 grupos, entregando 40 profesionales. Y se hayan diplomado a la sociedad y al mundo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Esposito mío, porque eres el motor. Bueno, muchas gracias. Yo dije no voy a llorar y de verdad se me salieron las lágrimas con esa nota tan bonita y de verdad solamente tengo que decirles por última vez, no, mentiras, por muchas veces más, gracias equipo, gracias Chada y gracias señora Amada, porque realmente es un equipo espectacular. Dije no voy a llorar y de verdad. Y como no quiero llorar más, hoy les tengo una invitada súper, súper especial. Ella se llama Laura Hill, representante de London Westless Academic. Hola, ¿cómo estás Joana? Muchísimas gracias por invitarme. Las lágrimas, yo sé que son de felicidad, pero yo estuve en la mesa principal y es muy emotivo saber que estos profesionales van a hacer con sus manos bellezas, van a amar a sus pacientes, a sus usuarios y que más que ustedes siempre les dan las herramientas para hacerlos mejores. Muchas gracias Lau, de verdad fue un evento histórico para Chada y estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se hizo y otra vez de verdad gracias a todos mis compañeros de trabajo, los docentes, cuerpo administrativo, mejor dicho. Y contamos contigo en la mesa principal que para nosotros realmente fue un honor tenerte. Vienes en representación y eres uno de nuestros aliados estratégicos para el instituto y básicamente quiero que nos cuentes quién es London Westless Academic, por qué estás aquí. Bueno, quiero contarles como una parte de historia para que sepan quiénes somos. London Westless Academic, antes llamado Steiner, ¿por qué Steiner? Por nuestro fundador. Nuestro fundador se llama Henry Steiner, él ama la belleza, él ama consentir tanto hombres y mujeres, él fundó la compañía, luego se la dona a su hijo, se la entrega como parte de su legado y Hermann Steiner hace maravillas, él entra al mundo de los cruceros, la compañía está fundada desde 1901, llevamos trayectoria larguísima y a raíz de nuestro coequipero, él empieza a entrar a los cruceros y él dice, lo que tenemos que formar es una academia donde les demos a los profesionales herramientas para hacer los mejores, tanto en tierra como en mar. Es más, don Hermann ha estado con la madre de la reina haciéndoles todos sus tratamientos, entonces deja como esto en alto, deja toda la parte de la estética y la belleza a bordo, siendo los mejores en los spa. ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo y qué queremos hacer con Shaddai? Nosotros estamos buscando personal para trabajar a bordo, llevar la profesión que con tanto amor has estudiado y que tu lugar de trabajo sea una cabina mirando por la ventana del mar, navegando por los siete mares. Ok, espectacular, yo quiero un trabajo así, cuando yo sea grande quiero trabajar en un crucero. Eso es maravilloso. Y es muy chévere porque, bueno, cuéntame cómo es el proceso de selección que ustedes tienen para que las personas puedan trabajar allá. Listo, voy a contar la alianza que tenemos con Shaddai, que es una noticia maravillosa. La alianza solo la tenemos en este momento con el Instituto Técnico Shaddai, y es si eres egresado o egresada de Shaddai, no necesitas experiencia laboral. Entonces, imagínate, estudiando con ellos porque sabemos que tienen su programa técnico con todo lo que necesitamos, con todo el pensión académico que necesitamos. Si has estudiado en Shaddai, búscanos, postúlate, porque realmente la experiencia laboral no la vas a necesitar. Entonces, esa alianza es maravillosa, Joana. Yo creo que las personas tienen que aprovechar, porque cuando egresamos de algo que nos piden experiencia laboral, pero esta experiencia con ustedes no la necesitamos y es un trabajo internacional. No estamos diciendo que van a trabajar en SPA de Colombia, sino que van a navegar por los siete mares a bordo de cruceros, trabajando en los SPA más espectaculares. Más de 170 cruceros a bordo tenemos los SPA. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué escogen a Shaddai? Listo. Shaddai para nosotros es un instituto que nos abrió las puertas y nos mostró que realmente cuando una persona inicia a estudiar, no solo les enseñan las técnicas, sino la parte humana, la parte emocional y les da herramientas tan maravillosas que por eso los escogemos. Vemos que académicamente son muy buenos, pero en la parte humana más. Entonces eso queremos. Queremos mandar colombianos que se destaquen, no solo por su labor, sino también por su personalidad. Y eso es lo que, por eso los buscamos, por eso esta alianza es maravillosa. Y nosotros estamos muy contentos porque realmente ustedes ya han llevado chicas del instituto a cruceros. Cuéntanos qué te dicen ellas, qué experiencia tienen. ¿Realmente llenaron sus expectativas? Trabajar a bordo de un crucero, digamos que no es nada fácil porque vas a estar lejos de tu familia. El contrato dura nueve meses, nueve meses que vas a estar conociendo, pero obviamente la parte emocional como seres humanos nos duele. Pero Ben, yo te corto ahí un momentico y te hago una pregunta. ¿Nueve meses renovable? Renovable. ¿O solamente nueve meses por una vez en la historia? Tú como usuaria, digamos, de nosotros, ya como postulante de nosotros, tú decides si quieres seguir ganando en dólares, si quieres seguir recorriendo el mundo. Ok, o sea, esos primeros nueve meses es como para yo saber realmente quiero seguir aquí o me gané mi nueva plata en esos, mi buena plata en esos nueve meses, puedo volver a trabajar acá. Claro, entonces mira, te cuento el contrato. Dura nueve meses, te vienes a Colombia a visitar a tu familia, a mostrarles las fotos, o sea, seguir chicaneando, como decimos acá en Medellín, seguir chicaneando de los viajes y los países, las ciudades y los puertos que conocimos y puedes decir, listo, me quiero embarcar ya, quiero seguir ganando dinero, quiero seguir conociendo acá en Medellín, acá en Cali, acá en Bogotá, porque les recuerdo, estamos reclutando en Colombia. Nuestra compañía recluta a nivel internacional, a nivel mundial, pero nosotros estamos en este momento acá en Colombia reclutando a todos los colombianos que quieran disfrutar y quieran conocer y aprender, navegar por los siete mares. Ok, Laura, te hago una pregunta. Las personas tienen posibilidades de quedarse en el exterior. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo es esa temática en cuanto yo, por ejemplo, me voy y te digo, no, Laura, ¿sabes qué? Definitivamente me quiero quedar, no sé, en España, en Londres. Bueno, esa pregunta me parece muy importante, Joa, porque tú tienes un contrato y tú no lo puedes, digamos, como que, pues, ay, que me quiero quedar, no. Tú cuando vas a trabajar con nosotros, el contrato dura nueve meses. Nosotros te ayudamos con la visa de trabajo, pero no te puedes quedar en un país trabajando porque eres cargo de nosotros. Nosotros, el pasaporte es propiedad de nosotros mientras estás por ese nueve meses. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos colombianos han hecho eso, se han quedado en el exterior, entonces, digamos que cierran puertas. Yo les recomiendo es disfruten los nueve meses. Si quieren ya regresar a otro país como cosa personal de ustedes, háganlo, pero no dañen el nombre de la compañía porque van a cargo de London Wellness Academy. Van con One Spa Work con un contrato y si lo dañan, quedamos mal, somos los colombianos. Tienen la oportunidad de navegar nueve meses y conocer con ese contrato. Pueden renovar el contrato, pero si ustedes se quedan en un país, obviamente vamos a quedar muy mal los colombianos. Ok, Laura. Bueno, no sé si tenemos por aquí imágenes de algunos testimonios reales que tenemos de cruceros. ¿Me confirman, por favor? Sí, las tenemos. Quiero que veamos estas imágenes para que ustedes se lleven una idea y estén más cercanos a la realidad que es trabajar con Wesles. Hola, mi nombre es María. Soy médica colombiana. Soy la medispo-acquisitor a bordo del Navigator of the Sea de Florida, Caribbean. Este es mi segundo contrato, mi tercer barco. Ha sido una experiencia maravillosa, no puedo negarlo. Muchas expectativas al principio, pero realmente el hecho de estar trabajando y viajando alrededor del mundo ha sido la mejor experiencia de todos. Conocer gente, conocer tantos países y hacer lo que amo, este trabajo, hace que todo sea genial. Antes de venir acá, tuve un entrenamiento en Miami, en las oficinas de Steiner. Allá conocí al Dr. Brad Herman. Él es el instructor, el coordinador médico de acá, que se encarga de que seamos los mejores en esto. Entonces, pues, maravilloso. Genial. ¿Qué más les puedo decir? Anímense. Es un trabajo estupendo. Bueno, yo quiero mostrarle a todos nuestros televidentes realmente qué echa de ahí también, ¿no? Cómo somos, qué se vive adentro, que conozcan un poco más de nuestra querida directora, de nuestra representante, la señora Amada Quevedo Padilla. Los dejo con estos cortos videos. ¡Gracias! 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 Somos el Instituto Técnico Superior Chaday Panamá. Les estamos invitando a estudiar la mejor carrera, corta, lucrativa y con mucho éxito. El Instituto Técnico Superior Chaday Panamá llega a Panamá para preparar a los profesionales que el país necesita a través de nuestro Técnico Superior en Cosmetología y Estética Interal. Instituto Técnico Superior Chaday Panamá. Sabemos más, aprendes más. El Instituto Técnico Chaday Colombia es una escuela de formación técnica especializada en el área de la cosmetología y la estética, satisfaciendo las necesidades y demandas propias de un mercado tan competitivo como el de la belleza. Contamos con un equipo de docentes altamente capacitados, dispuestos para brindar a nuestros estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos establecidos en nuestro pensum académico. Aprobados con cuatro registros ante el Ministerio de Educación Nacional, certificados de calidad y con TEC como institución, como programa técnico e internacional Kionet, centro de práctica propios, convenios con otros centros de práctica, intercambios internacionales en nuestra sede Panamá, bolsa de empleo para estudiantes egresados, todo esto y mucho más en el Instituto Técnico Chaday Colombia. Lo nuevo para Montería ya viene. Corpo TESH S.A., Corporación Técnica Educativa en Estética Integrativa Chaday y el Instituto Técnico Chaday. Corpo TESH, somos tu mejor opción en formación estética profesional. Inscríbete ya en nuestro WhatsApp 322-500-5903 y estudie estética, cosmetología, masoterapia, posquirúrgicos, terapias alternativas. Un mundo maravilloso de oportunidades laborales y de emprendimiento. Corpo TESH. Bueno, ya creo que nos queda claro que tenemos en Montería, en Panamá, en Vigado y próximos a abrir nuestra segunda sede también acá, spa propio de Chaday. Y para recordarle también a toda nuestra teleaudiencia que tenemos cursos disponibles, abiertos, te hago una pregunta Laura, aquí me nace una inquietud, personas que quieran tomar cursos pueden ir a trabajar en cruceros, cursos cortos o cuáles son los requisitos que necesitamos para poder trabajar con ustedes. Listo, perfecto. Nosotros en este momento nos encontramos en la búsqueda de profesionales, tanto de la estética como la belleza, entonces requerimos es que tengan al menos un título técnico, entonces buscamos esteticistas, estilistas, cosmetólogos, manicuristas, profesionales del deporte, acupunturistas, médicos, tenemos una amplia oferta laboral, entonces, mejor dicho, yo digo que esta oportunidad laboral, ganar en dólares, una oportunidad laboral está muy buena pues acá en Colombia. Es una muy buena opción. Yo te quiero hacer otra pregunta, ¿por qué colombianos? ¿Por qué London se fija en colombianos? Listo, les voy a contestar, digamos, dos cosas, ¿por qué colombianos? Nuestro carisma como colombianos, nuestra sonrisa, nuestra forma de ser, vende en el mercado. ¿Qué buscan los spas a bordo de cruceros? ¿Qué busca One Spa World de London Wellness Academy? Que la atención sea perfecta, que sea primero el cliente y no nosotros, sino que el tratamiento, lo que le vamos a realizar a nuestros clientes sea tan perfecto. ¿Qué hacen los colombianos? Los colombianos siempre son con una sonrisa, podemos tener miles de problemas, pero no los demostramos. Queremos siempre que el cliente esté feliz. Los colombianos siempre hacemos eso, nuestro carisma, nuestra forma de ser es maravillosa. También porque la compañía busca en todo el mundo personal, pero realmente en este momento se quiere enfocar en colombianos, por lo que te decía, por la primera premisa que te dije, somos las mejores personas del mundo y aquí, mejor dicho, yo creo que estoy siendo muy modesta, pero realmente los colombianos en el exterior nos va muy bien. Igual que somos muy entradores, muy trabajadores, muy dados a lo que nos digan que hagamos, lo hacemos con el corazón, eso sí nos caracteriza a todos los colombianos, ¿verdad? Sí, con mucha pasión hacemos todo. Y qué más que tengamos nuestra profesión y trabajar a bordo de un crucero, eso es maravilloso. Jefe, me deja ir a hacer unos trabajitos allá en el exterior y todos los masajes que he visto por ahí que hacen muy buenos los estudiantes del instituto. No, pero de verdad, Laura, que igual el instituto también está muy contento con ustedes porque eso es como, ¿recuerdas cuando estuvimos en Expuniversidades? Eso es una anécdota muy bonita, la cantidad de niños que dicen, yo me visualizo en, mejor dicho, yo me quiero ir a las islas griegas, quiero amanecer en Londres, quiero, mejor dicho, es que es una experiencia de vida muy bonita, ¿verdad? Santorini, por ejemplo, acá tenemos esta imagen de Santorini, ustedes se imaginan. ¿La alcanzamos a ver? Ahí, 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 no, yo me imagino allá, un fin de semana que me digan, ay Dios. Santorini, y ahí, por allá conociendo, y uno navegando en su lugar de trabajo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Laura, tú has ido a los cruceros, cuéntanos tu experiencia como tal, como usuaria, ¿cuál es la perspectiva que tienen los usuarios en cuanto a el servicio que le vayan a prestar las profesionales? Eso es una ciudad flotante, puedes hacer de todo como usuaria, eso es un lugar maravilloso donde encuentras culturas, donde encuentras entretenimiento, diversión, comida deliciosa, la gastronomía de los cruceros es, wow, donde encuentras spa, donde te pueden consentir, claro, y van a estar trabajando nuestros chicos. Entonces, un crucero es algo maravilloso. Johanna, ¿pero qué tal? Sí, en este momento yo creo que alguna de las preguntas y lo que se les puede estar generando a todos nuestros televidentes es, ¿qué requisitos? Yo digo que eso es... Sí, ¿cuáles son los requisitos? Importante, porque eso te iba a preguntar en un momento, porque ¿cualquier persona puede ir? No. ¿O sí? Digamos que sí, nosotros no tenemos límites. Entonces, los requisitos son muy pocos, que tengan 18 años, esa es una de las requisitos que no son negociables, que tengan 18 años, que tengan nivel de inglés intermedio avanzado, no se pongan esa limitante, aprender un segundo idioma es muy fácil y más si nos lo proponemos, entonces, 18 años, nivel de inglés intermedio avanzado, que tengan el título profesional de las carreras, de las profesiones que les dije, recuerde que son muchas, son estilistas, manicuristas, cosmetólogos, mazoterapeutas, enfermeros, acupunturistas, médicos de la estética, entonces, imagínate. Yo tengo que hacerse una pregunta, para mí es básica, pero para muchas personas de pronto no asimilan el tema en cuanto a, ellos tendrían que pagar algo por irse a trabajar en cruceros, porque sabemos que hay muchas personas que engañan también y dicen, págame y te pongo a trabajar en tal lado, te llevo al exterior, pero cuéntame ese proceso como tal, ellos, ¿en qué gastos incurren si se quieren ir a trabajar con ustedes? Bueno, si necesitan hacer una inversión, nosotros les ayudamos a gestionar la visa de trabajo, la C1, nosotros les ayudamos con todos esos trámites para que sea mucho más fácil, porque sabemos que si pedimos una visa se nos puede demorar uno, dos, tres años, las citas en este momento con la embajada están muy complejas, entonces, digamos que les ayudamos con eso, ellos ponen eso, ponen el tiquete a Londres, porque en Londres tienen que hacer una certificación internacional, eso les va a quedar en la hoja de vida, uno tener una certificación internacional pesa demasiado, tienen que quedarse una o dos semanas en Londres, eso también es parte de la inversión que van a hacer, pero chicos, les cuento, esas inversiones que se hacen, se recuperan en uno, dos meses, si ustedes desean, porque claro, trabajar a bordo de cruceros ganan muy buenos dineros, si ustedes se lo proponen, van a tener un básico, pero pueden comisionar, y esas comisiones pueden subir mucho un salario a bordo, les queda libre alimentación, les queda libre alojamiento, porque obvio eso todo lo da la compañía. Quiero hacer aquí como un plus, y cómo es la vida a bordo para un CRU, cómo es un trabajador, el CRU es el trabajador que está a bordo, mire, ustedes tienen CRU Bar, que entonces solo los empleados pueden ir a descansar después de su jornada laboral, ir tomarse unos tragos, conversar, conocer todos sus compañeros, que son de muchas culturas, tienen gimnasio, tienen lavandería y pueden hacer el laundry de sus uniformes, de sus ropas cuando salen a puertos, claro, descansan, porque como se trabaja también descansan, descansan un día y medio, y lo más maravilloso es que si el itinerario les da y están en un puerto, pueden salir a conocer, van a estar nueve meses haciendo probablemente la misma ruta o los pueden cambiar de barcos, entonces la posibilidad de conocer puertos es maravillosa. ¿Qué más que vas a conocer muchas culturas? Joana, no vas a trabajar con colombianos, es muy difícil que te toque trabajar con un colombiano, porque son 170 cruceros a bordo, son mucho. Entonces vas a conocer culturas, puedes aprender más idiomas, porque realmente se puede, tú puedes hablar con tus compañeros de África, de Asia, de Brasil, puedes encontrar latinos también, pero la idea es que aprendas francés, alemán, portugués, tú te imaginas yéndote un contrato de nueve meses con tu inglés y tu español y llegues a Colombia con portugués, con francés, con italiano, con mucho dinero. Oye, qué es esta delicia. Jefe, yo puedo trabajar desde un crucero. Vea, yo hago vía remota el programa y no hay ningún problema. Estía maravilloso. Qué delicia. Bueno, nada. Laura, de verdad, estamos muy, muy agradecidos con esta alianza. Yo tengo que hacerte una pregunta importante. Las chicas se gradúan, ¿verdad? Yo me gradúo. Te digo, Laura, mira, ya tengo mi cartón, tengo mi curso de inglés básico. ¿Cómo es el proceso de entrevista? ¿Cómo es el proceso interno de ustedes de selección para poder ya empezar a tomar forma, que ese proyecto tome forma y podamos trabajar? Bueno. Me dijiste inglés básico, te retomamos y obviamente analizamos tu hoja de vida, pero debes de tener un nivel de inglés intermedio. Digamos que te podemos recibir las hojas de vida, claro. Te hacemos una charla informativa con todo lo de la academia, porque realmente es enamorarlos de la academia de London Wellness Academy. Entonces, ustedes nos contactan, nos mandan la hoja de vida, empiezan a practicar mucho el inglés y empezamos a hacer la entrevista. La entrevista se hace en inglés. Por eso te decía, el nivel de inglés básico no nos sirve porque de pronto te vas a acorchar en algunas preguntas. Es una entrevista muy sencilla, es una entrevista que no la hacemos para acorchar, porque queremos que todo mundo se vaya a trabajar a bordo de cruceros, todos los profesionales. Pero entonces, listo, cuando tengas ya el nivel de inglés, te hacemos la entrevista. Si vemos que te falta, te mandamos, digamos, como uno o dos meses a que sigas practicando y ya empezamos a hacer todo el proceso de visado, todos los permisos que tenemos que sacar también para Londres. Miramos el entrenamiento, si lo podemos hacer virtual o si lo podemos hacer presencial ya en Londres. Eso también depende mucho como de la actitud, del nivel de inglés, de la persona postulante. No sé, quiero dar las redes para que nos empiecen a seguir. Por favor, sí, ya nos está a sus redes. En Instagram y en Facebook nos encuentran como arrobatrabajancruceroscolombia. El WhatsApp, donde les podemos dar también más informaciones, 316-483-0327. Pueden seguir también el Instagram de la compañía, que es London Wellness Academy. Ahí sí van a encontrar todo en inglés, pero van a encontrar testimonios de muchas personas a nivel mundial. Pero es maravilloso empezar a ver dónde te estás enfocando para ir a trabajar. ¿Cuál es tu sueño? No te pongas límite. ¿Cuál es tu sueño? Y es algo muy básico, Laura, porque, por ejemplo, cuando las niñas llegan al instituto a matricularse, yo les cuento sobre la alianza que tenemos con ustedes y las niñas dicen inglés, automáticamente entran en shock, así como entraba yo en shock cuando me decían, siéntate a hacer tu examen de inglés. Y es importante que sepan que cuentan con el respaldo del instituto, en donde tenemos un decente capacitado para trabajarlas, para que prepararlas desde el comienzo, desde el primer semestre, y eso no sea un obstáculo como para que puedan viajar. O sea, nosotros les ayudamos a que sus sueños se hagan realidad, pero también parte de las niñas el interés que tengan, ¿no? Ahora, el inglés no es solamente para irnos a trabajar en cruceros. Estamos en una ciudad en donde nos visitan, nos visitan a nivel internacional y básicamente es indispensable hablar inglés. Mira, el inglés en este momento nos abre muchos caminos, no tanto para trabajar, sino a nivel personal. Es maravilloso manejar una segunda lengua. Laura, gracias. Una vez más, gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos vieron. Recuerden que nos pueden seguir en arroba Instituto Shaddai, escribirnos al WhatsApp 302-415-3703, y si tú eres propietario de una empresa y quieres que te colaboremos en Pausas Activas, solo es que nos escribas y estamos presentes para ayudarte. Gracias y feliz tarde. Mi nombre es Amada Quevedo, fundadora del Instituto Técnico Shaddai Colombia y el Instituto Técnico Superior Panamá. Para mí es un honor poder invitarles a todos a la mejor escuela en formación en cosmetología y estética. Esta carrera yo les invito, yo quiero compartir con ustedes nuestros éxitos, porque todo el profesional que se dedique a esta hermosa carrera no solamente percibe grandes dividendos y aporta a la sociedad porque podemos hacer labor social, sino que cambia y transforma el futuro de su familia. ¿Por qué? Porque ella va a generar ingresos, no solamente ella, sino que va a generar a otros empleados o también a montar empresas. Entonces estamos haciendo aporte también a nuestro país. Y no solamente en esta carrera, se nos abre un mundo maravilloso de oportunidades, en cruceros, en spa, podemos tener nuestro propio consultorio, nuestra propia cabina, podemos ser docentes en estética, podemos asesorar empresas grandes en todo lo que es el área de cosmetología y estética. Yo les digo, les invito a estudiar cosmetología y estética, una carrera con proyección laboral segura, garantizando un éxito y libertad financiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!